Hola amigos, bienvenido a otro tutorial de UDK en español por Oxiangel Lo primero que vamos a hacer Bueno, este tutorial se va a tratar sobre crear o añadir un personaje al UDK Ya sea predeterminado o no predeterminado Simplemente hay que tener unas cosas bien claras antes de crearlo Primero, para cambiar un personaje se necesita tocar aspectos de diseño y tocar aspectos de script Cuando se toca aspectos de diseño se tienen que tocar Uninstreet, Uninstead y SkeletalMesh SkeletalMesh se compone por una malla y por bones que son los huesos Ahora, si nosotros podemos crear unos personajes con unos modelos de malla que ya les había dado aquí en contenido modelos modelos en gpeg.com que les va a traer bones una carpeta llamada bones o un RAR con 4 archivos llamado bones 4 archivos llamado bones Ahora si los bones pueden cambiar la malla pero si tienen que agregar los mismos bones para no tener que configurar el Uninstead y el Uninstreet pero en este momento vamos a hacer el tutorial con la misma malla y con los mismos bones esta es la parte de diseño y la parte de script se compone de UT Family y UT Player Replication UT Player Replication se encarga de que el UDK reconozca el player que acabamos de crear y el UT Family se encarga de que el archivo del player reconozca el Uninstead Uninstreet y el EsqueletalMesh ahora comencemos primero claro hay que tener el Visual Studio vamos a abrirlo y el el Visual Studio con el addon llamado nspring ok, primero vamos a necesitar tres archivos el primero es llamado UT FamilyInfo FamilyInfo podemos dar control para abrir tres archivos al mismo tiempo o cuatro o los que quieran abrir el segundo es llamado UT Family Liandry no es Liandry Pizomales no es FamilyInfo y Liandry y el tercero va a ser llamado Playa Replicación Playa Replicación ¿Pero dónde está? PlayerController PlayerReplicación PlayerController PlayerReplicación aquí está fíjense que como no se altera control aquí están los tres seleccionados le damos en abrir y esperemos que se abra y esperemos que se abra hay el Liandry FamilyInfo de que se va a encargar de ya primero vamos a darle a aquí donde dice el Liandry y le damos en file y guardar como save el archivo ask que es como y vamos a llamarlo por ejemplo chica udk guardar bueno ya yo lo tenía pero vamos a volver a renombrarlo o llamarlo así y darle así chica udk ok aquí se encuentran todos los caracteres que tenía el Playa Replicación que digo el Liandry el personaje prediseñado del udk ahora si nosotros queremos agregarle más caracteres o más variables o más valores en FamilyInfo se encuentran todos los caracteres o creo que todos los caracteres que uno les puede agregar aquí está bold, float función static return todos los caracteres que les podemos agregar ok pero en este momento vamos a trabajar solamente con los que ya tenía el carácter llamado Liandry así que comencemos primero eh luego que ya entendieron esto para ver si quieren paren un momento el video y vean bien lo que vamos a hacer ya que Playa Replicación es esta parte de aquí que digo esta de aquí el diseño y FamilyInfo es esta de aquí que sería esta este nuevo FamilyInfo piso chica piso udk lo primero que tenemos que hacer es hacer que reconozca este que tenemos aquí en vez de Leandry vamos a llamarlo chica piso udk udk ok ahora en Stent vamos a dejarlo así como estaba FamilyInfo a otra aclaratoria podemos darle doble slash para poner especies de notas no son códigos pero son notas para por si vuelven a modificar el código vean las partes que modificaron ok ok ya configuramos esa parte esto lo pueden cambiar si quieren o si no quieren pueden cambiarlo vamos a poner chica udk udk ahora en character skeletal mesh aquí vamos a configurar el paso 2 doble slash doble slash fíjense como aparece en verde que después que le doy doble slash parte 2 y nos vamos al udk claro tendremos que tener importado la malla importado la malla ya le explique como hacerlo y le das en copy full name to click bar que es para copiar todo el nombre y aquí pegamos este control v y lo pegamos para ver tutorial tutorial ok tienen que estar muy pendiente con eso para que no le de error pueden pegarlo aquí pueden pegarlo aquí y copian aquí donde dice esqueletal mesh desde aquí esqueletal mesh hasta aquí copian sombran desde aquí hasta aquí y pegan esqueletal mesh para que no tengan problemas ok esta es la segunda parte la tercera parte la tercera parte sería configurar el and set también pueden configurar el and side kit ah pero fíjense el and set ya está configurado aquí configurarían por ejemplo si ustedes crearon este and set le das en copy fill to name board para copiar en el portapapeles copiar en el portapapeles y lo pegarían aquí igualito harían con el el physis asec que son las físicas pero vamos a dejarle las que ya tiene por defecto estos archivos que están así como entre la comilla una sola comilla de cada lado serían serían archivos del content browse material aquí está el material que tiene podemos cambiar el material pero bueno vamos a seguir voces fx efectos dos tercero faltaría para ver este y este si estaría bien ok otra cosa más voy a